Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Cómo está el tiempo afuera? Vestimenta, dígame. Vestimenta, yo estaría para camisita y un chalquito o algo livianito. Bien, ahí está, eso es lo que queríamos saber, esa es la aposta. O sea, camperita finita, ¿no está para la remera? No, no, no. A mi temperatura no está para la remera. Muy bien. Campaña ya en marcha y recta final, podríamos decir, porque estamos en las últimas dos semanas de lo que es la contienda de la PASO. Y bueno, a ver, conocer cómo están trabajando. Sé que hay presencia en la calle, me contaban recién que se van para Solís. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo es esto de caminar la calle en tiempos de elecciones? Mirá, nosotros hace ya, te diría, más de 20 días que estamos recorriendo la calle, no solo la planta urbana, sino también las localidades. Y con todos los vecinos que hablamos, nosotros somos de anotar hasta inclusive, María me dijo tal cosa del barrio, ponerle San Bernardo. Fernando me dijo tal cosa del barrio San Ramón. Anotamos todo. La gente está como que le falta a este Estado municipal mucha más presencia en todo lo que tiene que ver con cuestiones de planeamiento y urbanismo, mucha falta de atención. Ven que el nivel de obras que se están haciendo, te lo dicen, parece una obra electoralista, un parche. No una obra de una administración que haga las cosas con obras que perduren en el tiempo. Y me parece que a los costos de los que salen los materiales hoy por hoy, el Estado municipal no se puede dar el gusto de tener una cultura del parche. Yo creo que cuando vos planificás y organizás en base al crecimiento demográfico en la ciudad, vos tenés que ir teniendo metas y ejecución de cosas por las cuales vos las vas ejecutando y que vayas avanzando, no que tengas que retroceder a emparchar lo que hiciste. Y lamentablemente el nivel de obras que hoy por hoy tiene el Departamento Ejecutivo es ese. Eugenio, ustedes por ahí caminando y demás, y por tu rol en el Consejo Liberante que fue casi siempre muy vinculado a este tema de lo que es la obra pública, tal vez por tu profesión o por lo que puede llevar la experiencia de uno. ¿Es el eje de tu campaña este? Decir, che, queremos un San Andrés de Giles que se vea mejor. Sí, en realidad nosotros estamos peleando por muchas cuestiones. Estamos peleando primero y principal por todo lo que tiene que ver con obra pública. Estamos trabajando también por todo lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales. Nosotros estamos trabajando mucho dentro del Consejo Liberante con la ordenanza de los agroquímicos, a la cual creo que es un hecho histórico el tema de haber hecho una audiencia pública, donde tuvieron más de 20 expositores y 9 particulares, que fueron los vecinos de San Andrés de Giles. Una ordenanza, te digo, bastante, que se está tratando de redactar ya finalmente los articulados, pero una ordenanza que, bueno, ha hecho tomar conciencia no solo a los que son aplicadores del tema de agroquímicos, sino también hemos movilizado de que 29 ingenieros agrónomos estén tramitando realizar una personería jurídica y empezar a trabajar todas las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente de San Andrés de Giles y hasta inclusive el compromiso de trabajar en las cuestiones que tienen que ver con estar cerca de los concejales para todo este tema. Toda esta problemática que convengamos que el solo hecho del crecimiento demográfico va haciendo que la planta urbana vaya creciendo en su periferia, las localidades vayan creciendo en su periferia, y esta ordenanza, si bien vos no la podés cambiar, pero sí podés modificar ciertos artículos en base a los avances que va teniendo la tecnología en cuestiones de lo que es la siembra directa y los herbicidas. ¿Por qué se demora tanto en la confección de esta ordenanza? Mirá, el tema no es que se demora, el tema era que se estaba, ya de por sí te digo, las cuestiones de aplicación van de que la terrestre va a estar autorizada y la vía aérea va a estar prohibida directamente. Y lo que sí se estaba haciendo es un relevamiento de las ubicaciones, de todo lo que tiene que ver con el área complementaria rural, que es la que rodea la planta urbana, donde se encuentran muchas casas. Entonces, si nosotros poníamos una gran distancia de cada vivienda rural, eso nos generaba de que iban a quedar muchas hectáreas sin aplicación de herbicidas. Entonces, genera eso, lo que genera también es que, si nosotros estábamos hablando de 50 o 100 metros que se podía llegar a sembrar, iban a crecer entre esas viviendas, todo lo que tiene que ver con maleza. Y bueno, son cuestiones de que eso después, con el transcurso del tiempo, te genera la rata, te genera un montón de cosas. Porque, a ver, donde vos no fumigás, después algún tipo de consecuencia tenés. Y la otra, que es la más importante, es que en este último año se ha dado, en el tema del suelo de San Andrés de Giles, por la composición química que tiene en nuestro suelo, la aparición de un yuyo que se llama yuyo colorado, que es muy resistente a todo lo que tiene que ver con los herbicidas, que se están aplicando hoy, que son los de banda verde y los de banda azul. Entonces, se está reviviendo, por ahí, la utilización de la mezcla de ambos, ¿me entendés?, para poder empezar a atacar esas cuestiones de esos yuyos que van apareciendo en el tema del suelo nuestro, que por lo general aparecen 10 días antes de que comience la siembra. Esta ordenanza va a salir casi seguro en el transcurso del mes que viene y se va a poner en práctica para la cosecha 2018, porque ya prácticamente nosotros estamos en el mes 8 del año. Y nosotros, hasta inclusive, estamos desde el interbloque trabajando para dejarla abierta, esta ordenanza, para hacerle un montón de modificaciones. Es decir, nuestra propuesta es tener en punto número 1, como es también las cuestiones del planeamiento, las cuestiones ambientales. No solo esta ordenanza, sino también todo lo que tiene que ver con el tratamiento de basura. Para Nori Mereta, que la tenemos acá, que la vamos a saludar, ¿por qué acompañar a Eugenio Lacanete en estas elecciones? Bueno, ¿cómo están? Buen día. Ya la abrazó Eugenio como diciendo, ojo con lo que vas a decir. Compartimos consejos. Yo quiero contar lo que pasa en el estudio, porque si no va a quedar ahí. Me animó la respuesta. Perdón que la corte a Nori. Sí. Primero, yo te voy a decir, yo a Nori la aprecio muchísimo. Yo ingresé cuando ella era concejal. Claro. Aprendí muchísimo de ella, porque cuando uno entra como concejal, a veces es muy difícil aprender todas las cuestiones internas del consejo, lo administrativo. Y ella era presidenta de la comisión de peticiones, donde van todas las notas de los reclamos de los vecinos y de las instituciones intermedias. Y yo, al lado de Nori, aprendí, te digo, lo que sé del consejo, lo aprendí con ella, porque administrativamente es muy prolija. Muy bien. Bueno, ahí te respondió. A ver, la realidad es esa. Nosotros nos llevamos muy bien dentro del consejo. Yo, cuando dejé la banca en el 2015, decidí retirarme un tiempo porque había sido mamá recién y demás. Y bueno, Eugenio volvió a buscarme con una propuesta distinta. La verdad es que yo, cuando me fui del consejo, estaba un poco en un grupo por ahí que no compartíamos determinadas cosas. Vos fuiste la última concejal radical, junto con Ortega. O sea, que entraron por el radicalismo. Está Lola ahora, Miravalles. Claro, pero bueno, Lola fue por el frente. Yo fui la última que me fui del radicalismo. Claro. Y bueno, la idea de Eugenio fue justamente formar una lista con gente joven, nueva, distinta, con radicales, con gente de diferentes partidos políticos. Y bueno, la verdad es que me convenció y que estoy muy contenta de formar parte del grupo porque es un grupo muy dinámico, donde la opinión de cada uno vale, donde podemos tener diferentes opiniones, opiniones encontradas, y sin embargo seguir adelante. Cosa que por ahí no pasa en todos los grupos. Bueno, buen día. Gracias por estar. Y una consulta por ahí a Eugenio, que ya estás dentro del consejo y ahí recién te escuchaba con el tema de las ideas y de cambios. ¿Por qué pasa? Te pregunto estando de adentro, que a veces en tiempos de grieta se habla, se discute, se hacen leyes y después no se aplican. Digo, ¿cómo van a poder aplicar hoy en día lo que nos planteabas de los agroquímicos? ¿Cuál es el ejercicio para poder llevar a cabo eso pensándolo más a futuro, donde puedan ser un número más grande dentro del consejo? Del consejo. Sí, mirá. Yo creo que la aplicación, nosotros sacamos las ordenanzas. El departamento ejecutivo las aprueba. Y quien tiene que hacer el control es el departamento ejecutivo. Y nosotros tenemos, a través del legislativo, el poder de pedir en cada dos meses, tres meses, al ejecutivo que, a través de un proyecto de comunicación, solicitar la información de cómo se está aplicando esa ordenanza. Lamentablemente, acá lo que ha pasado, yo te digo que si nosotros pusiéramos en práctica todas las ordenanzas que tiene el Consejo Deliberante hoy, nosotros tendríamos un San Andrés de Giles 100% distinto al que tenemos. Porque todas las ordenanzas salen dentro de su articulado con el tema de campañas de concientización. Eso es fundamental. Vos no podés. Lamentablemente, nosotros vemos que las ordenanzas que salen aprobadas por los 14 concejales, de los cuales tenés 7 del Frente Renovador, 4 del Frente para la Victoria, y 3 que somos los del Interbloque Cambiemos, es decir, que sale aprobada por unanimidad. Cuando llegan al Departamento Ejecutivo, las ordenanzas se cajonean. Perdón, el ejemplo... Sí. No, digo... Dale, sí. No, uno de los ejemplos es la ordenanza del estacionamiento de motos, que se sancionó con la idea de que en el marco del estacionamiento de motos se pongan barandas, como existen en nuestras ciudades, para que la moto entre ahí. En Mercedes, en Marico. Y había también, perdón, en el hospital había que hacer un... Sí. Claro, no chava. Bueno, esa ordenanza está cumplida a medias. O sea, está cumplida porque hay demarcación en todas las esquinas de dónde van las motos, pero no están las barandas puestas. El Ejecutivo, los concejales, dicho por los concejales, sostienen que ya es suficiente con eso. Entonces, eh... Un sector de los concejales. Un sector de los concejales de... de Frente Renovador sostienen que ya es suficiente. Lo que digo yo es esto. Yo voy a estar haciendo... ¿Para qué la aprobaron así entonces? Bueno, es lo que nosotros nos preguntamos todo el tiempo, y lo que tratamos de lograr para que se cumpla, mandando comunicaciones, para lograr el cumplimiento y demás. Porque además es una cuestión de educación también, educación vial. Si vos ves una moto parada en otro lugar que no sea el de ella, le pones una multa. Igual que si ves al auto parado en ese lugar. El auto no va a poder entrar si hay barandas. Pero hoy por hoy no hay barandas por decisión del Ejecutivo. Yo no creo que salga costosamente. Claro, bueno. Y preguntaba un poco lo que dice, pensando a futuro, si crees en el número, ¿cuál podría ser el ejercicio para que esto no suceda más? Porque si no es una discusión que se da, que se tira a la basura. Porque muchos temas importantes se pueden llegar a discutir y pocos se aplican. Un poco se vivió con el tema de los agroquímicos. Porque después hay que bajar las cosas a la realidad, al chacarero y todo, es un ejercicio difícil. La única herramienta que tiene el concejal es a través del proyecto de comunicación, bueno, machacar, 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 y salir hasta inclusive a los medios a decir que se aprobó la ordenanza y que no se ha puesto en vigencia. Por ejemplo, lo que decía Noli de los estacionamientos, nosotros habíamos presentado ese proyecto 11, fue a la comisión, se hicieron 18. Parte del Frente Renovador dijo, bueno, pero habría que ponerle los cartelitos, marcar, se agregaron, se pintaron los cordones, los cordones con esmalte sintético, no con pintura que se tiene que marcar, que es la correcta, la que se utiliza para marcar sendas de peatones y todo eso, que es labial. Le faltan los carteles que te indican, hasta inclusive la Rivadavia, es obligatorio, tenía que decir, según ordenanza, el número de la ordenanza, estacionamiento obligatorio de moto y motociclis, y motociclo, ciclomotores. Bueno, no se hizo nada. Los corralitos, nosotros pusimos, en el tema de los corralitos, estuvimos viendo la ordenanza que había hecho Mercedes, la ordenanza que hizo San Antonio de Areco, la ordenanza que hizo Luján, todos aplicaron el sistema corralito. Acá no, escuché a un concejal del Frente Renovador que dijeron, sí, pero si te llegás a chocar, si salís marcha atrás, chocás, va a haber problemas con los seguros. ¿Y las otras ciudades qué? ¿Me entendés lo que te digo? Es decir, falta la buena voluntad. Y por otro lado, me parece que también el intendente le está faltando el respeto a sus siete concejales, porque vos tenés un bloque de siete concejales, y si tus siete concejales no... A ver, aprobaron la ordenanza junto con el resto, vos sos concejal, ¿está? Y hacés una ordenanza, y tu intendente no te la pone en práctica, vos como concejal, sos el primero que tenés que ir a golpearle la puerta al intendente y decirle, che, ¿para qué estamos nosotros? ¿O no? Igual el intendente arriesga también con esto, porque él puede tener una denuncia por incumplimientos de su función pública. Obvio. Cuando se le hagan dos o tres, ahí van a tomar conciencia. Nuestro sistema justamente permite que él siga en sus funciones sin cumplir con las ordenanzas que están... Porque es un sistema medio presidencialista. Es la realidad. Por eso nosotros, como consejo, mandamos comunicaciones, hacemos todo lo posible sin llegar a eso, obviamente, porque no es la idea. Y, perdón, ¿y por qué piensan por ahí que desde el sector, desde el Poder Ejecutivo, no se aplican las ordenanzas que salen desde el Consejo Liberante? Yo creo que, perdón, que por ahí hay cosas que definitivamente al Ejecutivo no les interesa. Es la realidad. O sea, yo, con esto de la ordenanza de agroquímicos, hay un montón de sectores que son encontrados y se está tardando un montón de tiempo justamente para lograr consensuar los sectores y que esa ordenanza sea de fácil aplicación, porque tampoco podés sacar una ordenanza que no se aplique. Pero la realidad es que si no pone las barandas en los estacionamientos de moto o si no hace lo de los residuos, la separación de residuos, o si no un montón de cosas, es porque no le interesa. No, yo te quería agregar otro tema que me parece mucho más relevante y mucho más importante, que es el tema del Código de Planeamiento Urbano. Nosotros estuvimos trabajando junto con el Departamento Ejecutivo, yo desde la Presidencia de la Comisión de Obras, con todo lo que tenía que ver con la modificación del Código que desde el año 2002 no ha sufrido, ha tenido parches, pero bueno, han sido todo en base a decretos municipales, es decir, todo lo que tuvo que ver convenios urbanísticos en zonas, ampliaciones, excepciones para poder hacer toda esta movida de crecimiento demográfico, ¿no? Pero vos necesitás tener hoy un Código de Planeamiento actualizado a la realidad que tiene nuestra ciudad. Bueno, nosotros tuvimos reuniones con el Departamento Ejecutivo, con los funcionarios de planeamiento, donde nos fueron a nosotros inculcando y viendo todas las modificaciones que se iban a hacer. Se salió a las localidades, el Departamento Ejecutivo salió a las localidades a hacer un poco de difusión. Pero hablaba con dos. Pero hablaba con dos vecinos, ni siquiera una rodante que invite a todos los vecinos a participar con todas las cuestiones que tienen que ver con la modificación del Código. El Código iba a entrar al Consejo Liberante, no lo mandaron. ¿Sabés por qué? Porque quieren esperar tener mayoría, porque dentro de su bloque hay diferencias, porque desde lo que a mí me respecta yo dije que esto es un problema de todos. No puede venir un código diseñado por un solo profesional. Hay un taller de urbanismo, hay instituciones intermedias, está el Centro de Industria y Comercio, está, a ver, las profesiones intermediarias. Acá hay que marcar, a ver, cuál es el futuro de nuestro San Andrés de Chile, no para, a ver, para un año, dos años. Estamos hablando de 10 años, 20 años. Vos le podés ir haciendo modificaciones. Las modificaciones siempre te cuestan porque después, vos bien sabés, es un código bien aprobado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cada modificación que vos tenés que hacer tiene que pasar por el Consejo Deliberante para ver si después poder hacer... Por eso lo que se aprobó hasta ahora fueron excepciones, nada más. Son todas excepciones. Todos los lotes chiquititos de loteos y de sorteos de viviendas que se hicieron fueron por excepciones para no mandar la modificación del código. ¿Y por qué te digo esto? Porque si este código entraba en este año electoral, yo personalmente lo iba a abrir al código para que todas las instituciones intermedien al Consejo y si había que hacer una audiencia pública, hacer una audiencia pública donde todos los actores participen. Todos tenemos que opinar sobre nuestro San Andrés de Giles. ¿Te valió críticas esto? Sí, sí, me valió críticas. ¿Te criticaron porque dice que no... que cuando te mostraron el código no planteaste estas cosas? Sí, esas cosas yo las plantee. Lo que pasa es que ellos dicen lo que les conviene. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, y decirles que este 13 de agosto nos acompañen la lista dosa, amarilla. Muy bien. No es amarilla, ojo. Es el nombre de la lista. Porque van a poner una lista amarilla y después van a encontrar. Es blanca, es 508. Una chiquita más. ¿Puedo meter una chiquita? Sí. De esto, ¿cómo lo ven ustedes internamente como partido nuevo? Digo, de octubre de 2015 que ya hoy en Giles haya tres listas que representan un mismo Cambiemos. ¿Cómo lo ven eso para adentro? Yo creo que acá... Mirá que está Pablo Martínez esperando, ¿no? Con Juan Noveli, ¿eh? No, no, mirá. Vamos a un tiempo que ensaye la respuesta. No, yo creo que somos todos adultos, somos todos vecinos de San Andrés de Giles, todos queremos lo mejor para nuestro pueblo. Y todos quieren ganar. No, la realidad es que no se puede jugar por ahí. A ver, no pudimos llegar al acuerdo de formar una única lista. Es la única realidad. Y la verdad es que las PAS hoy nos posibilitan formar tres listas. Ojalá, la verdad es que como estamos caminando en la calle y demás, tenemos un montón de expectativas buenas para este 13 de agosto. Pero la realidad es esa. No pudimos llegar a un consenso con los otros dos sectores o porque nos llamaron o porque nos sentamos y no debatimos. Eso es una cuestión interna. Pero la realidad es esa. Y hoy las PASO nos habilitan. Y la otra, perdón, que quiero aclarar un poco porque si no a veces la CASE también nos ha preguntado por qué no hicimos la unidad. hubo diferencias y las diferencias, bueno, se plantearon y no se pudo llegar al acuerdo. A ver, acá no hay contrincante, yo no tengo nada ni contra José Luis Miano ni contra Pablo Martínez. Los tres estamos dentro del espacio Cambiemos. María Eugenia Vidal no defiende ni a uno ni a otro. Aquellos que ponen un cartel somos el grupo de Eugenia Vidal? Está bien, lo dirán ellos. Pero nosotros también somos el grupo de María Eugenia Vidal. Porque si no, ella no me hubiese aprobado la lista a mí. ¿Cómo cotiza Vidal, eh? ¿Cómo cotiza Vidal? Todos se pelean por Vidal. No, no, pero la realidad es que la aprobación de Vidal está, pero la aprobación tanto de Vidal como del resto de los políticos nacionales y provinciales está de todas las listas porque si no, no estaríamos en las tres. No defienden ni a uno ni a otro. ¿Y después del 13 de agosto qué pasa? Nos unimos. ¿Van todos juntos? Se unen nosotros. Mira, yo soy un vecino que siempre quise aportar de Giles lo mejor. Bien. Está, y no tengo ningún tipo de problema porque no tengo ningún tipo de problema. Lo que no me gustan son las malas jugadas. Bien. Porque tengo una ética y una palabra entre un vecino y una cosa. Yo fui a una interna en su momento, estoy en el consejo, fui a una interna. ¿Con Lola? Con Lola. ¿2013? ¿Eh? 2013. Y te digo la verdad, yo salí segundo. Bueno, te puedo asegurar, mi grupo de trabajo trabajó y te digo, yo aprendí de Lola y me, o sea, cuando ingresé, muchos me decían, no, separate, marcar la diferencia porque, a ver, entramos juntos, trabajemos juntos y todos los proyectos que nosotros presentamos en el Consejo Liberante fueron trabajados por los dos y cuando ingresó Mercedes Condéce, decidimos de hacer el interbloque y trabajar todos juntos. Nunca tuve problema. La unión hace la fuerza, el pensamiento, la discusión y todo y por qué no presentar proyectos en conjunto. Nadie es dueño del pueblo. Yo no quiero que digan Eugenio Lacanete fue el actor principal de este proyecto. A ver, uno trabaja por el beneficio de todos. Yo no entré, entré por una fracción, pero soy el concejal de todos los vecinos de Giles. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Eugenio Lacanete, Noli Mereta, que son precandidatos a concejales. Por Cambiemos, lista 2A, amarillo, pero es blanca la lista. Ese es el nombre figurativo, porque vos no lo van a encontrar. Tiene los colores, todo como vos dijiste ayer, que todos tenían los colores. Todos los colores. Usted me escuchó. Doy fe de que te escuche. Muy bien. Todos los colores, descambimos una lista muy colorida para este. Ya venimos con Pablo Martínez, que está con nosotros, que es la lista 2, la de Pablo Martínez, que está ahí acompañándonos. revisaba el teléfono. Está enojado Pablo Martínez. A ver, no sé si... Uy, no sé cómo viene la mano. Sí, sí. Vamos a charlar con él, ya venimos.